El Museo de la Muñeca en Saltillo fue inaugurado en el 2013 con el objetivo de conocer a través de la indumentaria el contexto social y económico en que las muñecas y sus dueñas vivieron. El recinto posee más de 2.000 muñecas que en algún momento formaron parte de épocas relevantes de la historia de México. Recibe al año aproximadamente 15.000 visitantes. La colección cuenta con muñecas pertenecientes a los años de la Revolución, la Independencia y el Virreinato, entre otros. Con información e imágenes de Ashley Espinosa, enviada Notimex.